No todo celular que lleva en su nombre PRO es realmente un celular PRO, y generalmente tampoco se trata de un celular de gama alta. Teniendo en cuenta que PRO es una abreviatura de la palabra inglesa profesional, indaguemos brevemente para saber si un celular puede ser considerado o no como un celular PRO. Pero, ¿debería importarnos? Pues sí, puesto que al estar informados podemos tomar mejores decisiones al momento de comprar, y más aún, el vendedor no te venderá un gama media por el precio de un gama alta. Para comenzar, definamos algunas características que un celular debería cumplir para ser considerado como PRO. Para ello, tengamos como punto de referencia al iPhone 13 PRO. ¿Y qué características hacen que el iPhone 13 PRO sea considerado PRO? Teniendo en cuenta lo esencial, es que tiene el mejor procesador disponible, el mejor conjunto de cámaras, la mejor pantalla disponible, y los mejores materiales de construcción del fabricante. En resumen, se trata de un celular de gama alta premium. En consecuencia, tanto el Sony Xperia PRO i, Xiaomi Mix 4, Samsung Galaxy S21 Ultra, Xiaomi Mi 11 Ultra, Oppo Find X3 Pro, etc., pueden ser considerados como celulares PRO, debido a que poseen la mejor tecnología del fabricante correspondiente. Sin embargo, actualmente, muchos fabricantes, al momento de lanzar una nueva serie de teléfonos de gama media, presentan un par o un conjunto de ellos, en el cual incluyen un dispositivo que lleva en su nombre el término PRO, como se muestra en este ejemplo. Normalmente, esperaríamos que la versión PRO es el mejor de la serie, sin embargo, al comparar las características esenciales de los tres celulares, resulta que el que más destaca es el Poco X3 GT, más no el Poco X3 Pro. En este otro ejemplo de la serie Redmi Note 11, la versión PRO Plus es el que destaca, sin embargo, como se trata de un celular de gama media, no en todos los aspectos posee la mejor tecnología del fabricante. Por otra parte, en esta comparativa, el que más destaca es el Oppo Find X3 Pro, debido a que cuenta con la mejor tecnología del fabricante. Como mencioné al principio, no todo celular que lleva en su nombre el término PRO es realmente un celular PRO, ya que, como vimos en los ejemplos, el término PRO también se usa en los celulares de gama media, y eso no significa que esté al nivel de un celular PRO de gama alta. En fin, para que un celular sea considerado realmente PRO, esencialmente, debe ser un celular de gama alta, o en el mejor de los casos, un celular de gama alta premium. Espera un momento, ¿y cómo saber si un celular PRO es de gama media o de gama alta? Sencillo, aquí hay una breve clasificación de algunas marcas más populares. También, puedes complementar esta información al saber a qué gama pertenece un celular. Lo puedes ver aquí, o simplemente, ingresa al enlace que está en el comentario fijado y o en la descripción. Espero que te encuentres muy bien, y muchas gracias por tu estadía en Lyonto. Todos ellos, lo puedes ver en Lyonto. Los enlaces están en la descripción y en el primer comentario. Muchas gracias. Dice la leyenda que si ves uno de estos videos, tu nombre será escrito en la historia. También cuenta unos dioses que, si te suscribes a Lyonto, serás todo un PRO.